Hola, hola mis amigos, vamos a compartirles un video más, ahora se trata de que ya llegamos una vez más Una vez más ya llegamos a CityLive, ya saben, quien dijo que era fácil, ya llegamos a endrogarnos otra vez Gracias, este... vamos a mi Kiko, Kiko Perea, este... le vamos a llevar un... una switchera Y le vamos a llevar su quesito a... a Kiko Perea, para allá, para acá, taca, taca, taca ¡Miguel! ¡Sabor Cumbiamba! Aquí estamos presentes como siempre, ya sabes Ahí está Sabor Cumbiamba Sí, con mucho gusto saludando aquí a toda la bandera sonidera Que la baila, que la goza y en la pista ¡Taca, taca! A ver, Kiko Perea, Kiko Perea, un juguetito más para mi... se le salen los ojos al Kiko Perea A ver, vamos a conectarlo a la luz, y atrás cómo va, atrás cómo va Mira nada más, mira nada más Creo que también trae su lámpara ¡Qué óboles! Estos traen lámpara aquí, ¿no? Así se le saca el ojo Ah, sí, sí, con las lámparas... Otro, mi huicho, por favor, dos Porfa, ahí está, mis amigos, nos encontramos una vez más en City Light Como hormiguita riadora, arrimando juguetitos para jugar al sonidero Como hormiguita, como hormiguita riadora Ya llegó mi tintán y secretaria, tirateros de corazón ¡Ay, quién es Luis Barrón! ¿Quién eres papá? Déjame tu número ¡Luis! Échate el paso del Dr. Cimi A ver, ¿dónde nos están viendo? ¿Dónde nos están viendo los sus hijos de Jamaica? Nos estaba yo platicando, Julián Que nos están viendo desde Siria Es en Siria En Siria, era donde Irak Desde Siria, irá, irá desde Siria ¿De dónde? Aquí, Mero Desde allá ¿Cómo ves? Parte de la península arábiga Allá en Siria, fíjate Los árabes Taca, 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 taca Tenga, te más cala para Discomovil, Shaky Ahí está la hermosa Cholondrina, irá, irá Hola, eh, 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 eh. Taca, 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 taca. Ove Miguel, un saludo a todos los que nos están viendo y a todos los que te están viendo. Más bien nosotros somos aquí de invitados como siempre contigo. Eh Miguel, pero poniendo tu granito de arena. Miguel, pero poniendo tu granito de arena papá, como siempre. Con mucho corazón y con mucho gusto para que la gente disfrute de tu show. Yo sé qué rollo con el pollo, Miguel, Miguel, yo sé qué rollo, yo sé qué rollo con el pollo. Miguel, saludos, mi Juliana, ahí está, Valparaíso, Indiana, saludos de San Mateo, cómo puede ser un momento contigo. Adelante, míos o mis, adelante, mi carnal, aquí andamos el día de visitando a City Life. Ay, venimos a recoger unos juguetitos, bueno, no juguetitos, su cajita, Kiko, Kiko, le llevamos un quesito, mi Kiko. Las picosas de camaica. ¿Llegalas, papá? Sí, cómo no. Ahí voy, papá, ahí voy. Qué oboles, mira nada más, mi Kiko, oiga, pa' que no le andes metiendo dos veinte, güey. Aquí te fijas que te diga ciento veinte. Luego me le metes dos veinte aquí, güey, y no tiene su foquito, eh. Están perrones. Grábale, papá. Échate, sí. Así es, mis amigos, aquí andamos reportándonos el día de hoy. Aquí nos encontramos una vez más en City Life. ¡Eh, eh, 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 Alabama! Gracias a la gente, mirateros, muchas gracias, salud. Salud a toda la gente que está reportando el de City Life. Ya llegamos una mancha más al tigre, a Toppan. Ahí nos vemos en Jalapa, el dieciséis, con mi Mauro, Prodé, con mi Valerio. A Refugio de Salvador, sí, señor. Ahí están ya, ya salieron. Granjas. Primero Dios, el lunes llegó a León, Guanajuato, si Dios quiere, el lunes. Ahí están, saludos amigos, toda la gente que está reportando. Para María Dicta al Huepa. No le pongas dos veinte, cabeza de teflón.